Simón Bolívar fue un líder carismático que inspiró a sus soldados y seguidores a luchar por la libertad y la independencia. También fue un pensador político destacado que abogó por la democracia y los derechos humanos en América Latina. Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela, en una familia de la nobleza. Fue hijo de Juan Vicente Bolívar y Ponte y Concepción Palacios Blanco, de muy niño pierde a sus padres y pasó junto a sus cuatro hermanos al cuidado de su abuelo y tío maternos, en una casona ubicada en el casco central de Caracas. A sus 12 años contó con la instrucción del maestro Simón Rodríguez, además fue discípulo de Andrés Bello. En 1799 se unió a la carrera militar y se instala en Madrid para dedicarse a sus estudios en las más diversas áreas del saber, además conoce a quien será su esposa María Teresa Rodríguez del Toro y a Laiza con la cual contrae matrimonio en 1802. Regresan a Venezuela, donde la joven muere en 1803 debido a la fiebre amarilla. Ahora viudo, Bolívar retoma sus viajes al viejo continente y se instala en París, comparte con Alejandro de Humboldt y Amado Bonplan y su antiguo maestro Simón Rodríguez, que le llevará a Italia. Ya en Roma, en el Monte Sacro, Simón Bolívar jura dar libertad al mundo hispanoamericano. En 1807 embarca en un navío, recorre Estados Unidos, y llega a Venezuela, donde su espíritu libertario se entrega a la gesta independentista. Participa en una serie de batallas por la independencia que le llevan a Cartagena de Indias, Bogotá, Cuzco, Guayaquil y el altiplano de Bolivia. En el territorio venezolano participa en el asalto a Carúpano, la liberación de los esclavos, la campaña admirable, el paso de los Andes, la batalla de la puerta, el decreto de guerra a muerte, la constitución de la república y su discurso de angostura y comanda la decisiva batalla de Carabobo. Finalmente, el 17 de diciembre de 1830, le sobreviene la muerte en Santa Marta, Colombia. Los restos mortales de Simón Bolívar el libertador y héroe nacional, fueron repatriados a Venezuela en 1842 y reposan en el Panteón Nacional en el Mausoleo del Libertador.